hola chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz lunes para todos y espero que tengan un muy bien comienzo de semana hoy os voy a compartir este remedio donde os voy a enseñar cómo preparar un té de cáscara de granada es un té que tiene muchos beneficios para nuestra salud y cuerpo contiene propiedades antioxidantes que se concentran en la cáscara y que ayudan a mantener la piel hidratada y joven también tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan a combatir enfermedades como la artritis y artrosis alivia también los síntomas de la tos en la inflamación de garganta lo que nos viene genial para evitar resfriados y gripe este invierno vamos a ver cómo se prepara y os sigo contando más cosas bueno como ven por aquí yo ya tengo la piel preparada porque he pelado esta mañana muchas granadas para preparar un bizcocho de granada y para también utilizarla en las ensaladas porque la granada se puede hacer en muchas cosas como zumo ensalada en postres en bizcochos cualquier cosa entonces yo lo que hago es guardar la piel nunca la tiro da igual aunque tenga 100 kilos de granada nunca la tiro está esta granada que ves la piel es como una de estas que tengo la mano que es roja luego tengo otra la blanca son los dos iguales son beneficios y beneficiosos los dos iguales o sea tiene el mismo beneficio que veis una que es más blanca y la otra más roja no pasa nada el sabor se diferencia un poco porque la blanca es un poquito ácida y la otra es mucho más dulce pero lo que os quiero decir que es que son son iguales de beneficiosos así que no se preocupen por si vas al mercado y no encuentras la roja o por si vas y no encuentras la blanca y ya tengo la granada lista para preparar un bizcocho que si queréis yo luego subo un vídeo a mi canal de cocina para ver cómo se prepara un bizcocho de granada pero bueno en este caso lo importante es ver cómo se prepara el té vale bueno vais a coger una granada que vais a la vais a abrir y quitáis la piel o podéis quitarle la piel y dejarla entera como prefieren los beneficios de la granada son infinitos por eso no quiero hablar mucho en este vídeo pues voy a decir más o menos algunos bueno aquí lo que voy a hacer vais a ver cómo la corto vale lo primero que hago yo es quitarle la piel amarilla de dentro pero porque tengo muchísimas granadas en casa si vosotros tenéis poca o vais al mercado o compráis sólo un kilo no lo echáis a perder utilizarlo igualando por eso os digo vosotros si lo compráis no quita existe esta piel amarilla también sirve bueno lo que os decía los beneficios de la granada son infinitos tanto si lo tomamos como bebida como té como comerlo con como una fruta una ensalada tanto la cáscara como los granos de la granada son muy beneficiosos para nuestra salud es decir comer granada aporta mucho para nuestro cuerpo y nuestra salud así que hay que aprovechar es ideal también para preparar bebidas adelgazantes de hecho hay cápsulas que se venden en las farmacias con extracto de cáscara de granada para tratar la obesidad también hay cápsulas para para retrasar los signos de la edad y evitar las arrugas es decir la granada también es muy muy buena para el tema de las arrugas en mi otro canal de remedios árabes con hb tengo un remedio con granadas para adelgazar también es buenísimo tenéis que verlo bueno aquí como ven yo cojo una taza grande lo justo la medida que quiero tomar una taza grande 250 ml y lo voy a poner a hervir cuánto tiempo lo voy a poner a hervir pues unos 10 minutos no lo ponéis a hervir 30 minutos ni mucho más porque si no ya pierde las propiedades como os dije aquí tengo yo granadas secas por eso os dije no tiráis nunca la piel es decir la cáscara de granada no la tiráis nunca porque al secarla tiene podéis hacer con ella muchísimas cosas podéis hacer exfoliantes hacer cremas tanto para contorno de ojos para nuestra cara hacer exfoliantes para el cuerpo exfoliante suave para el rostro podéis hacer mil cosas para cosmética natural aquí como ven ya la tengo hervida pues ya lo tengo listo lo que voy a hacer es apagarlo y ya está voy a esperar que se enfría un poco y una vez se enfría pues lo que voy a hacer es colarlo como una infusión solo que éste requiere un poquito más de tiempo se puede tomarlo en sumo como os dije antes porque hay gente que no le gusta a la mejor no le gusta el sabor de la cáscara de granada porque es un poquito amargo pero ya os digo que es muy beneficioso pues si no te gusta prepararlo de esta manera lo puedes tomar como un zumo coges la granada la desgrana coges los granos lo pones en la licuadora y listo y ya tienes tu zumo previene también la caída del cabello elimina la inflamación riduce el córleco el colesterol reduce problemas cardiovasculares es increíble tiene muchísimos beneficios yo en mi canal en este canal tengo remedio para cómo estrechar partes íntimas que tiene muchos millones de visualizaciones si queréis verlo también para que veáis que sirve para muchísimas cosas y listo como habéis visto es muy fácil y sencillo de prepararlo yo lo que hago en invierno siempre es aprovechar y tener granadas y resecar o secar todas las las cáscaras para luego poder beneficiar de ello o sea por eso os dije no lo tiráis nunca otra opción también podéis hacer para adelgazar podéis hacer de la misma manera y le echáis un trocito de jengibre cortado finito es una opción que os dije ahora por si queréis alguna quiere quemar grasa pues puede hacer esta opción que os dije bueno chicas este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo chao